¡Suscríbete al canal! 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 Así es, grano mayor, especial, esta noche, viviendo, en vivo, a través del gran panorama de su texto, estamos teniendo grandes oportunidades de iluminado, por supuesto, a todos los campos de la ciudad, y en este continuidad, la pobreza ganada, a todos los campos de la ciudad, y 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 a todos los campos de la ciudad, porque aquí en este caso portamos estos intervijos tradicionales de Alíquido. ¡Gracias! 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 El primer municipio de Patacamaga A través de carriles sociales de FUFESPO Y de los eventos de producción Estamos elevando adelante Los que tenemos acá en nuestro primer municipio Vamos a matar Y la vamos a hacer pasar para abajo Señoras y señores, recibamos por el día de hoy La danza mayor, en el super sal Fácil, 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 en el super sal